muy buenas que tal bienvenidos al canal mirar que tenemos aquí nada más y nada menos que una de las últimas novedades de la marca de portillo de toledo joma la joma r 1000 es la última incorporación a una de las gamas de competición y de alta calidad de la marca que se ha renovado últimamente una zapatilla con placa de carbono con lo que nos permitirá correr rápido en nuestros entrenamientos y competiciones de asfalto os las pasamos a describir paso por paso las características más importantes pero antes como siempre hacemos os damos unos datos importantes a la hora de conocer esta zapatilla como es el precio un precio situado en los 155 euros 154,9 para ser exactos una zapatilla por lo tanto con una gran relación calidad precio ya que estamos ante una zapatilla con placa de carbono vale por menos de 200 euros que es un precio bastante razonable para este tipo de zapatillas un peso de 240 gramos en la versión de hombre aproximado sobre la talla 42 y un drop de un drop intermedio situado en los 7 milímetros el drop como sabéis es la diferencia que hay entre la altura del talón y de la parte delantera de la zapatilla por lo tanto un drop intermedio situado en los 7 milímetros que nos permitirá correr cómodo aparte de rápidos como hicimos es una zapatilla que incluye placa de carbono cuál es la particularidad de esta placa de carbono es una placa de carbono que a diferencia de sus zapatillas hermanas la que está en la de 3000 en la de 5000 es una placa de carbono más dócil es una placa de carbono que tiene menos densidad y una curvatura no tan exagerada con lo que es una zapatilla ideal para iniciarse en este tipo de zapatillas de placa de carbono con lo que se podrá adaptar también un amplio perfil de corredores y corredoras que se quieren iniciar en estas zapatillas rápidas con placa de carbono gracias a esta menor densidad y esta menor curvatura de la parte delantera de la placa pues nos permitirá adaptarnos a este tipo de zapatillas que siempre son más reactivas son más duras a la hora de correr para empezar empezamos por la parte superior la parte superior que presenta una malla muy suave una malla muy transpirable vale y con ciertos acolchados en la zona del talón y una lengüeta también con unos buenos acolchados que nos permitirá correr cómodo sobre todo esas distancias en más largas que podamos correr con la zapatilla tirador en la parte del talón para ayudarnos a ponernos y quitarnos la zapatilla con mayor facilidad y como hicimos una parte superior que destaca por su transmitibilidad y por su ligereza media suela aquí lo vemos la espuma fly reactive de la marca una espuma que nos aporta una buena amortiguación y una buena reactividad y que se combina a la perfección con la placa de carbono que tiene la zapatilla es una espuma que ya vemos también en otros modelos de la marca como la r5000 una zapatilla que sí que ya cuenta con una placa de carbono con más más agresiva con mayor densidad pero que la marca ha optado por reintroducir esta espuma fly reactive también en este modelo r1000 y como vemos aquí vemos la suela la suela durability de la marca que nos aportará un buen agarre una gran durabilidad y como vemos también deja aquí entrever la placa de carbono con este diseño que esperemos que no penalice en exceso la durabilidad pero como vemos es una espuma que es que está presente también en otras zapatillas de la marca y por lo tanto tenemos asegurado un buen agarre y una gran durabilidad como decimos es una zapatilla que se adapta a un amplio perfil de corredores y corredoras corredores de peso medio peso ligero estamos una zapatilla de 240 gramos y que gracias a esa placa de carbono más dócil por decirlo de alguna manera podremos o se pues adaptará a un perfil más amplio de corredores que se quieran iniciar como decimos en el mundo de las placas de carbono y con un precio que como es como como hemos comentado alrededor de los 155 euros en la página oficial de joma que está muy por debajo de otras zapatillas competidoras que existen en el mercado por lo tanto nueva zapatilla en la gama de alta calidad de competición de la marca de joma la nueva r 1000 zapatilla para correr rápido con placa de carbono y que se adapta a un amplio perfil de corredores bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el canal hasta la próxima